hola en este vídeo les voy a mostrar cómo extraer la información del rpo o repositorio de objetos para generar el log del rpo o inspector de objetos lo primero que necesitamos es ingresar al sistema podemos acceder a cualquier módulo una vez dentro presionamos las teclas shift y f6 de su teclado con esto se va a desplegar una ventana con toda la información del sistema aquí podemos incluso verificar qué tan actualizados se encuentran los componentes de nuestro ambiente vamos a ubicar la opción extracto de las informaciones y damos clic confirmamos que deseamos exportar la información aquí debemos ubicar alguna ruta de nuestra máquina local donde queramos guardar la el archivo de información generamos un archivo txt y posteriormente seleccionamos ese archivo en la ventana de guardado confirmamos una vez terminado podemos abrir el archivo y comprobar que se encuentra dentro toda la información de cada una de las rutinas del rpo o repositorio de objetos y la fecha que ésta contiene y 2 2 2 3 3 4